Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Julio Enrique Ramos Chávez. Soy gerente de investigación y desarrollo de la zona occidente-norte de México. Antes que nada, agradezco esta oportunidad que nos dan para escuchar estas charlas que tenemos preparadas para ustedes en Estole México. En esta ocasión nos toca hablar acerca de un tema que no es nuevo, estoy casi seguro, que en algún momento nosotros tuvimos la oportunidad de revisar algunos conceptos acerca del tema Fuente Sumidero. Es el título de la charla. Vamos a repasar algunos conceptos. El tema es bastante amplio. Hay mucha información acerca de ello. Tratamos de resumir la información siendo claros, siendo bastante breves, y aprovechar estos próximos minutos con ustedes. A continuación compartiré la presentación. Bueno, considero importante que al inicio de esta charla recordemos algunos conceptos, los cuales nosotros denominamos como generalidades del tema Fuente Sumidero. Creo que vamos a recordar algunas cosas que nosotros en algún momento estudiamos en la preparatoria, posiblemente en la secundaria, hasta en la carrera. Arrancamos con esta pregunta. ¿Cuál es la actividad fundamental en el ciclo de una planta? Acerca de esta pregunta, la respuesta que nosotros podemos tener pueden ser diversas respuestas, y casi estoy seguro que todas son correctas. Pero enfocándonos en este tema, ¿cuál es la actividad fundamental en el ciclo de una planta? La función principal o la actividad fundamental sería la producción o la síntesis de azúcares o carbohidratos para mantener sus actividades fisiológicas. Esa sería la respuesta específica para esta pregunta. Creo que esto en algún momento lo habíamos revisado. Y en esta segunda, en esta parte de abajo, nos menciona que el eficiente transporte de asimilados desde los sitios de producción hasta los sitios de uso es crucial para un apropiado crecimiento de la planta en todos los estados de su desarrollo. Aquí estamos tocando dos conceptos nuevos que es importante tenerlos en mente. Hablamos de los sitios de producción. Los sitios de producción en una planta no son más que las hojas. Incluso aquí en esta imagen de arriba tenemos una hoja y después tenemos un fruto, o tenemos los frutos. En esta segunda imagen estaría siendo referencia a los receptores. Entonces tenemos una síntesis de carbohidratos o de azúcares en las hojas a través del proceso de fotosíntesis y después esos azúcares o esos carbohidratos. La planta tendría que estarlos traslocando a los sitios receptores. Los sitios receptores pueden ser varios. No solo pueden ser las frutas. Cuando hablamos de fuentes humillero, posiblemente a nuestra mente venga nada más los frutos. Pero podemos hablar posiblemente de tallos, posiblemente de yemas y en algunos casos de raíces. En algunos casos las raíces son fundamentales para la acumulación de carbohidratos. Pongo un ejemplo en el cultivo de uva de mesa. Después de cosecha vendría la etapa de post cosecha, que es cuando se necesita aprovechar todos los fotosintatos del follaje, descargarlos y traslocarlos al sitio receptor, que en este caso serían las raíces. Y existe mucha literatura que indica que principalmente para los caducifólios, el principal sitio receptor serán las raíces. Entonces hay que tener en cuenta los sitios de producción. Recordemos que serían las hojas y los receptores que pueden variar. Otra cosa que nosotros debemos de tener siempre en mente es que en los animales, los niveles de azúcar en la célula están estrictamente controlados. Eso lo sabemos muy bien. Tenemos órganos nosotros específicamente, sustancias para controlar los niveles de azúcar. Pero ¿qué pasa en las plantas? En las plantas el nivel y composición de azúcares varía ampliamente, dependiendo de los diferentes órganos y condiciones ambientales. Esto solo por citar algunos factores que pueden influir en la traslocación, en todo el proceso de traslocación de azúcares. Habrá otros puntos que pueden influir en estos procesos. Como a continuación se los voy a mencionar en esta diapositiva. Aquí ponemos algunos pasos, algunos procesos que nosotros tenemos en la traslocación de los azúcares, que van desde la síntesis de los carbohidratos o azúcares, pasando por un transporte, llegando a la utilización y cerrando con el almacenamiento. Pero estos siempre van a tener algunos, van a estar influenciados o se van a ver afectados por algunos, algunas otras condiciones. ¿Cuáles podrían ser? Son las de este siguiente cuadro. En primer lugar, puede ser la fisiología celular. En segundo plano, podríamos tener también los órganos de la planta, condiciones ambientales y los propios estados de desarrollo de la planta o la fenología de la planta. Por ejemplo, en el caso, en el punto dos, era lo que comentábamos, ¿no? En algunos momentos necesitamos hacer traslocación, en el caso específico del cultivo de uva de mesa, que viene desde las hojas, y el principal órgano receptor serán las raíces. Pero bueno, no siempre se da en una misma etapa fenológica. Habrá etapas fenológicas en las cuales este proceso estará más influenciado, por ejemplo, en post cosecha, como lo estábamos comentando. Y aquí es donde ya estaríamos hablando también que interviene el estado de desarrollo de la planta o la etapa fenológica. En el punto tres, habla de las condiciones ambientales. ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo, algunas condiciones ambientales? Podría ser la propia intensidad lumínica que nosotros, o que tenga el cultivo a la cual esté expuesto. ¿Y qué puede pasar? Pues la intensidad lumínica tendría o tiene que ver con las tasas fotosintéticas. Podrían bajar nuestras tasas fotosintéticas o podrían aumentar las tasas fotosintéticas. Y esto obviamente va a incluir en la síntesis de carbohidratos o de azúcar. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿por qué son esenciales los azúcares en las plantas? Bueno, tenemos que son esenciales como sustratos respiratorios para la generación de energía e intermediarios metabólicos que después serán usados para síntesis de macromoléculas. Esto solo por citar algunos puntos esenciales. Pero bueno, vamos a ver que no solo pueden influir en esto. También hay otros temas, otros puntos en los cuales los azúcares pueden influir. Y ahorita lo vamos a empezar a revisar. Ahorita lo vamos a revisar en próximas diapositivas. Algo que me llama mucho la atención en el caso de los azúcares es, por ejemplo, su efecto en la activación de yemas, de yemas laterales, de yemas actilares. Es sorprendente el efecto que pueden tener los azúcares, cómo es el flujo en las plantas y cómo pueden interactuar en algunos casos con algunas hormonas, por ejemplo, con las auxinas. Pero bueno, ahorita lo revisamos. Haciendo otro pequeño resumen, tenemos tres puntos. Los fotos asimilados en la fruta dependen en su totalidad del suministro de las hojas. Siempre mantenemos a este órgano como el más importante en este tema, la generación o la síntesis de azúcares. Entonces, obviamente todo esto nos ayuda a tener mejores frutos, calidad de los mismos, mejores llenados. Aquí tenemos, representamos con unos tomates y con una nuez. Y en la imagen del medio podemos ver algo que nosotros no queremos, que es, por ejemplo, que nuestros frutos queden pequeños o que de plano no alcancen a llevar a cabo todo el proceso llenado como pasó con esta nuez, que de plano no llenó. Y pues dependerá también. Habrá muchos factores que van a influir para que esta nuez no llene o para que este fruto no llene. Pero bueno, aquí estamos haciendo referencia a toda la cuestión de fuentes sumideros. Y en este caso, pues lo importante será la síntesis de carbohidratos de azúcares en la soja. El segundo punto, por lo tanto, los frutos dependen de la traslocación de azúcares de la soja. Ya lo vimos. Y la fuerza de atracción para traslocación de azúcares se denomina fuerza sumidero. Y bueno, ahorita definimos algunos conceptos referente a esto. La fuerza sumidero es igual al tamaño del sumidero, es decir, del órgano que está recibiendo los carbohidratos por la actividad del propio órgano que recibe los azúcares. Actividad sumidero, que es la tasa de consumo de asimilados de azúcares por unidad de peso del tejido, del propio tejido, del órgano receptor. El tamaño del sumidero es el peso total del tejido, del órgano receptor. Ahora bien, vamos a hacer un resumen del proceso de traslocación de los azúcares que son sintetizados desde las hojas a diferentes órganos de las plantas. Como les comentaba, no es un proceso sencillo, ni mucho menos, y tampoco no es un proceso corto. En la literatura podemos encontrar un resumen con ocho pasos de todo este proceso de traslocación. Ahorita vamos a revisar brevemente cada uno de ellos. El primero es, los fotoasimilados son sintetizados por fotosíntesis, esto obviamente en las hojas. Este sería nuestro primer paso. El segundo de ellos sería, los fotoasimilados son convertidos a azúcares de traslocación. Llevamos nuestro proceso de fotosíntesis, después convertimos algunas sustancias a azúcares de traslocación, para después seguir con el paso tres, que hace referencia a la carga. Es decir, estos azúcares son llevados a través del floema por un transportador. El floema es el que va a ayudar a transportar todos los azúcares, a todos los carbohidratos. El punto cuatro y la mitad de este proceso hace referencia a la traslocación y nos menciona algo importante, que el azúcar puede fluir de alta a baja concentración. Con nuestros cuatro pasos, nosotros cumplimos la primera mitad del proceso. Ahora bien, en esta siguiente diapositiva, mostramos la otra mitad. Después vendría la descarga, menciona que los azúcares deberán ser traslocados en tejido del fruto. Esto por citar algún, por citar un ejemplo, porque aquí menciona fruto, pero pueden ser algunos otros órganos, como ya les mencionaba, no solo fruto. En segundo lugar, tenemos la membrana transportadora, menciona que los azúcares descargados son tomados en las células por un transportador. En el siete vendría lo que es conversión metabólica, la conversión metabólica, que es la conversión a varias sustancias. Por ejemplo, podría ser la sobrosa, una disculpa, sería aquí sacarrosa en español, y el sorbito, les voy a citar algunos ejemplos. En el punto ocho, y ya para finalizar todo el proceso, vendría la compartimentación. Es decir, los azúcares en las células son compartimentadas en las vacuelas, el principal órgano que va a estar almacenando sustancias de reserva en la célula. Con este punto, que es la compartimentación, finaliza el proceso de traslocación. Como pueden ver, es un proceso bastante largo, pero ahora bien, en la siguiente diapositiva, hacemos este resumen, ayudado de un gráfico, y haciendo referencia específicamente a la traslocación para un fruto. Pero recuerden, puede ser para otro órgano. Tenemos el punto uno, referente a la fotosíntesis. Después vendría el punto dos, que es la traslocación de los azúcares que se generaron en este proceso de fotosíntesis. Aquí en esta parte, en esta primera parte amarilla. Después vendría el punto tres, que hace referencia a la carga de los azúcares, para después pasar a la traslocación en el punto cuatro. De ahí nos podríamos ir hasta el fruto, donde ya viene la descarga. Y después de la descarga, pues vamos a necesitar de la membrana de transporte, para después, en el punto siete, que es en esta parte amarilla, ya en el fruto, vendría la conversión metabólica, para estar finalizando con la compartimentación, en este óvalo, aquí en el fruto. Esta parte hace referencia en la vacuela, donde se van a estar acumulando estas sustancias de reserva. Espero que con este gráfico sea un poquito más fácil de comprender todo el proceso de traslocación de los azúcares. Empezamos desde la hoja, con el proceso de fotosíntesis, y terminamos en la vacuela, con la compartimentación. Aquí está un ejemplo, muy rápido, donde en la primera columna, ustedes pueden ver el cultivo, y en la segunda columna, ustedes pueden ver el azúcar de traslocación. Esto solo poniendo algunos ejemplos de cultivos. Aquí pueden ver abajo de la tabla de donde estamos tomando estas referencias. Pero, por ejemplo, para cítricos, tomate, uva, fresa, banana, en el primer caso, el azúcar de traslocación sería la sacarosa. Para manzano y durazno, sorbitol y sacarosa. Para melón, de vino, calabaza sería la racinosa sacarosa. Para apio y perejil, sería manitol, una disculpa, y manitol y sacarosa. Es importante mencionar que la traslocación de azúcar deberá ser convertida en diferentes azúcares en la fruta. Aquí nos pone un ejemplo, de sucrosa a glucosa y fructosa, o podría ser de sorbitol a fructosa o glucosa. Esto solo por citar algunos ejemplos. Entonces, por otro lado, es importante mencionar otros puntos en los cuales es de suma interés pues mencionarlo. El primero es, mientras las hormonas tienen un rol como señalizadoras de moléculas, los azúcares, como por ejemplo la sacarosa y glucosa, pueden actuar como compuestos nutricionales y de señalización. Eso es de suma importancia. En segundo lugar, el desarrollo de brotes laterales es un proceso de desarrollo afectado por los azúcares. Era lo que les había comentado anteriormente, ahorita en la siguiente diapositiva tenemos un gráfico para poder explicar esto. Y pues esto interviene principalmente en la arquitectura o en la estructura de las plantas. Y ya en el punto tres, menciona que las yemas axilares se mantienen en norma o suprimidas por efecto de los artículos de crecimiento. Hace referencia principalmente a la dominancia apifaria. Este gráfico es bastante interesante. Aquí hasta abajo tenemos la referencia. Tomamos esta imagen. Está dividido en dos partes. El inciso A, el inciso A con dos ejemplos y el inciso B con otros dos ejemplos. En esta segunda parte hace referencia a la intensidad lumínica que bien puede ser alta o que bien puede ser baja o alta intensidad. Pero bueno, en las flechitas, las flechitas hacen referencia principalmente al flujo de auxinas en color rojo y al flujo de azúcares en color azul. En el primer caso, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que representa la flechita de arriba? Es el lápiz, el brote que no ha sido cortado y ¿qué es lo que representan las flechas? Hay un flujo de auxinas y hay un alto flujo de azúcares. ¿Qué es lo que está pasando? El principal órgano receptor o el principal órgano que está requiriendo azúcares está acá arriba que sería el brote y por lo tanto eso nos impide que haya una desviación de azúcares hacia las yemas axilares o hacia las yemas laterales y por lo tanto no hay una actividad o no hay un... si no hay una actividad de las yemas se mantienen inactivas. ¿Qué pasa cuando hay un corte de este brote apital? Baja el flujo de auxinas y eso nos permite que haya una desviación a las yemas laterales o a las yemas axilares de los azúcares y eso nos permite que las yemas se activen y tengamos una mejor estructura de planta. Ahora bien, en esta segunda parte ¿qué es lo que pasa? Hay algunos factores que pueden influir en la cuestión de azúcares principalmente la intensidad lumínica porque está relacionada con el proceso fotosintético. ¿Qué pasa con una baja intensidad lumínica? Nuestra tasa fotosintética será baja tendremos bajos niveles de azúcares y por lo tanto habrá muy poca actividad de las yemas laterales. ¿Qué pasa con una intensidad lumínica relativamente alta? Tenemos una... Esto nos va a influir en una tasa fotosintéticamente más alta y por lo tanto tendremos una mayor desviación de los azúcares hacia las yemas laterales y tendremos una mejor... Igual una mejor estructura de planta. Esto es a lo que se refieren estas imágenes. y creo que es muy importante que nosotros la tengamos en cuenta. Y bueno, ya como conclusión tenemos cuatro puntos. La primera es la síntesis de azúcares, transporte, utilización y almacenamiento. Son procesos dinámicos fuertemente dependientes de la fisiología celular, de los órganos de la planta, de condiciones ambientales y estado fenológico de la misma. Esenciales como sustrato respiratorio para la generación de energía e intermediarios metabólicos que son usados para la síntesis de macromoléculas. Debido a su función regulatoria y de señalización, los azúcares afectan todas las partes del ciclo de una planta, controlando procesos metabólicos esenciales. Y finalmente, además, todas las respuestas a la estresa biótico y biótico están reguladas al menos en parte por los azúcares. Y bueno, con esto cerramos este tema de Fuentes Humidero esperando que la información que hemos compartido con ustedes haya sido de su interés. Están nuestros contactos si nos quieren escribir o si tienen alguna duda. Estamos a la orden. Muy agradecidos de que nos hayan dado la oportunidad de escucharnos y de compartir con ustedes este tema. Muchísimas gracias y que tengan buen día. Gracias. Gracias.